Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de las charlas de la farmacia de la molilla. Continuemos con la diabetes y en el cuarto vídeo comentaremos los síntomas más habituales que presenta esta enfermedad y que fueron descritos en los tratados de medicina más antiguos que se conservan. El primero de estos síntomas es una sed continua, acompañada de sequedad de boca. Esto se debe a que el organismo va a tratar de disolver el exceso de azúcar en la sangre y para ello va a necesitar más agua de la normal. Por la misma razón, la cantidad de orina que se va a originar es también mayor y la necesidad de ir al baño aumentará de forma muy importante. Y debido a que la glucosa no entra en las células del organismo, éstas van a enviar continuamente mensajes de necesidad de glucosa, dando una imparable necesidad de ingerir alimentos. Otros síntomas que pueden aparecer son el cansancio continuo, pérdida de peso, mala cicatrización de las heridas que se hacen, infecciones de forma habitual o visión morrosa. Pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y atención. Esperamos que haya sido de utilidad y recordar que todos estos vídeos están disponibles en nuestro canal de youtube. Pueden suscribirse al mismo y enterarse los primeros vídeos cuando haya un nuevo vídeo. Hasta pronto.